Música Buenas amores televidentes del programa El Campo, hoy los saludo desde el herbario de la universidad, nuestra universidad de la Amazonia, ese sitio maravilloso que todos tenemos que querer, para el que tenemos que tener sentido de pertenencia. Y precisamente estoy aquí con el profesor Marco Correa, que gentilmente me invitó hoy para ver un sitio que de pronto estuvo árido, acabado, desértico y hoy es otra cosa. Profesor, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en el programa El Campo? Bueno, muy buenos días para los televidentes y pues agradeciendo su presencia acá en este espacio, don José. Nosotros desde el año 2005 iniciamos un trabajo de recuperación de estas que eran las instalaciones del antiguo IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que a nivel nacional fue liquidado y que acá en el departamento del Caqueta pues también sufrió lo mismo. En ese entonces se encontraba de rector de la universidad el profesor Luis Eduardo Torres García, a él le hicieron la entrega de las instalaciones del IDEMA, una gestión también hecha por el profesor Oscar Villanueva, el rector anterior, y él decidió migrar unos proyectos que tenía en ese momento de la universidad y que digamos que estaban ocupando unos espacios en la sede del Porvenir. Entre esos proyectos, uno de esos fue el consultorio jurídico que todavía está funcionando acá, el Museo de Historia Natural que trabaja con la parte de fauna silvestre, y el proyecto que existía en ese momento que estaba liderando yo, que he venido liderando desde ese momento el Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonia y junto al Jardín Botánico una de las colecciones que es el herbario de la universidad. Profesor, hay una cosa importante con el ánimo de motivar a aquellas personas emprendedoras, cuando uno tiene una finca de pronto ve uno personas caqueteñas que tienen grandes extensiones de tierra y manifiestan que en el Caquetá no se produce nada, pero en el recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a ver que si se puede hacer productiva la tierra en lo que nosotros queramos, en este caso en el suyo usted dijo voy a hacer algo de plantas, ¿qué tipo de plantas profesor? Y motivemos la parte de la creatividad de las personas. Bueno, lo que pasa es que nosotros, mi formación profesional es de biólogo, que es la ciencia básica, pero además de en ese proceso de formación, digamos yo me incliné hacia el área de botánica con las plantas, entonces una vez que uno llega, yo llegué en el año 2002 a finales del año 2001, empezando 2002 al Caquetá, uno lo que se encuentra es que hay una gran cantidad de oportunidades, en este caso la disciplina o el estudio de la botánica estaba de manera fragmentada y lo hacían instituciones como la Universidad Nacional, el Instituto Sinchi y digamos que en la universidad y en la región como tal estaba muy, digamos, desarticulado el estudio de la botánica, estaba Corpoica en ese momento que también lideraba procesos. Bueno, nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Reconocer cuáles son las plantas que existen en el entorno inmediato y definir cuáles son las potencialidades que en un momento determinado esas plantas pueden llegar a tener, sea porque tengan un reporte de uso por parte de las comunidades o porque sencillamente desde el punto de vista ecológico sean importantes para la interacción con fauna, la protección de suelos, la protección de fuentes hídricas, el embellecimiento paisajístico también, entre otros. Entonces, digamos que parte de eso es lo que hemos estado tratando de rescatar nosotros en este proyecto que es el jardín botánico y un programa que hemos desarrollado durante estos 10 años de trabajo que tiene que ver con el inventario de la flora del departamento del Caquetá. Dos cositas, profesor. La primera es no necesariamente las plantas que hay acá son nativas, primero. Y segundo, entiendo que de pronto por nuestro territorio ser un poco ácido, ¿es necesario darle alguna ayuda a la tierra? Bueno, esa es una cuestión que la manejan sobre todo los profesionales de la agronomía. Siempre está la discusión de que los suelos son pobres. Estamos hablando de que la región amazónica tiene una capa orgánica muy pequeña y en la medida en que esa capa orgánica empieza a desaparecer, entonces se aumenta la acidez del suelo, quedan denudados los nutrientes y en esa misma medida entonces debe de hacerse correctivos a los suelos, a los sustratos para poder establecer los programas productivos. Sin embargo, en la medida en que uno plante especies que sean de la misma región, ellas están más adaptadas al tipo de suelo del que son originarias. Correcto. Profe, entonces ahorita vamos a arrancar. ¿Cuál es el recorrido que tiene usted pensado hacer hoy con nosotros? Bueno, nosotros tenemos normalmente con las instituciones o con las personas que nos visitan, les hacemos el recorrido por las colecciones que tenemos. Nosotros tenemos dos tipos de colecciones, que son las colecciones secas y las colecciones vivas. Las colecciones secas son lo que se constituye en el herbario, que sirven de respaldo a las colecciones vivas que tenemos, pero también a los estudios científicos que estamos haciendo a nivel de la región. Pero además de eso, hacemos el recorrido por esas mismas colecciones vivas, que son una serie de senderos y de colecciones especiales. Para anotarle, los jardines botánicos tienen una triple función y es la que nosotros estamos tratando de desarrollar al máximo. La primera de ellas es hacer investigación científica, promover la conservación de los recursos naturales y generar programas de educación ambiental. Esas tres funciones son las básicas que están dictadas a nivel internacional para los jardines botánicos. En Colombia dijimos que otra de las funciones es generar turismo a través de la exhibición de plantas. Correcto. Profesora, con lo que usted acaba de decir, me da la impresión que muchos colegios que tienen mucho que ver con agroecología en nuestro departamento van a necesitar de su asesoría y van a necesitar venir aquí para aprender. Yo creo que no hay ningún inconveniente que usted también nos instruya. ¿Y los orientes tiene necesario ir hasta estos sitios? Claro, uno de los propósitos que tenemos en este momento que estamos formulando el programa de educación ambiental del Jardín Botánico es articularnos con las instituciones educativas del municipio de Florencia, pero también del departamento del Caquetá. Nosotros acá, semanalmente, tenemos uno o dos colegios que nos visitan, pero la idea es que todos los colegios, todas las instituciones educativas del departamento vengan por lo menos una vez al año al Jardín Botánico y conozcan información sobre la flora de la región, pero también se lleven unos consejos de motivación para lo que es la conservación de los recursos naturales. Profesor, el programa El Campo se ve en todo el Caquetá y tenemos una página web también www.elcampocaquetá.com y es importante que usted más o menos oriente a las personas que quieran venir acá con un número de contacto o por lo menos el horario para que la gente del campo no vaya a perder la venida acá. Bueno, nosotros como somos institución educativa, pertenecemos directamente a la Universidad de la Amazonia, nosotros trabajamos en horarios diurnos, estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero trabajamos también incluso los sábados, en algunas ocasiones cuando se programa alguna actividad puede uno contar con ese espacio el sábado, pero normalmente vamos de lunes a viernes. Número de contacto, pues mi teléfono es 313-376-9441, el correo electrónico que también pueden hacerlo vía email es marcorreamunner.gmail.com pero también tenemos un correo electrónico del Jardín Botánico que es j.botanicouniamazonia.gmail.com En esos espacios, digamos que la idea es que la gente se contacte con nosotros y pues podamos articular o programar la visita que quieran hacer. Profesor, yo quiero que usted invite a los aledientes de esta ventana productiva para que nos acompañen en este hermoso recorrido en el Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonia, el herbario UAS. Bueno, a nuestros televidentes vamos a iniciar con el recorrido por las colecciones secas y luego haríamos el recorrido por las colecciones vivas, entonces vamos. Vamos a hacerlo. Bueno, profesor, qué interesante. Para que los televidentes se vayan más o menos ubicando exactamente en qué sitio estamos, profe. Bueno, estamos en la parte de procesos del herbario, donde llegan las colecciones del campo, una vez que se traen son secadas en un horno y luego puestas en unas láminas de cartón cartulina y llevadas a la colección de referencia. En algunas ocasiones las muestras traen frutos y nosotros lo que hacemos es que parte de esos frutos que traen las colecciones las separamos y las ponemos en este espacio que se denomina la carpoteca. La carpoteca y ahí es, lo que hay en esos frasquitos son semillas. Sí, son semillas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la colección de las leguminosas, la familia Favacea, entonces, si nosotros... Bueno, pongamos el nombre aquí para que los televidentes lo vean. Favace, ¿qué quiere decir? Favacea es la familia botánica a la cual pertenecen todas las leguminosas. Correcto. Sí, que son la familia del fríjol, la arveja, la habichuela, los garbanzos, las lentejas. Es una familia bastante importante desde el punto de vista comestible, pero también tiene muchísimos árboles maderables. Correcto. Bueno, saquémosla para ver ahí... Aquí, por ejemplo, al interior tenemos una especie que se llama dipteris oleífera, le llaman también almendrón, esta es la partecita de la semilla. El fruto viene así, esto es un árbol que es gigante, incluso es de madera muy dura, daña la cuchilla de la motosierra. Entonces, como para cerrar, pues no es muy apetecido precisamente por eso, pero son árboles que pueden alcanzar 35, 40 metros y 4 o 5 metros de diámetro. Profesor, hablando de semillas, importante para enseñar, precisamente porque este programa trata de eso, de dejar una enseñanza. Si una persona lleva unos frijoles frescos, estoy casi seguro de que estoy equivocado, que no se siembra la semilla, no es fresco, sino lo que nace es el frijol seco, o cómo es, profe, para aprender. Ahí está la combinación, lo que pasa es que hay unas semillas que requieren cierto periodo de latencias, permanecer como cierto, para estimular la germinación. Pero en la medida en que uno tenga los frutos más frescos, pues obviamente puede romper más rápidamente esa latencia. La latencia lo que hace es asegurar la viabilidad del embrión durante el tiempo en que esté sin sembrarse. ¿Qué se hace, por ejemplo, para uno estimular de un fruto, de una semilla que lleve mucho tiempo guardada o que esté muy seca, para estimular la germinación? Uno lo que hace es que la pone en agua, como cuando pone a remojar los frijoles, la pone en agua y al otro día la siembra. Cuando la semilla es muy dura, el caso, por ejemplo, de lo que son los chochos, semillas que son muy fuertes, entonces uno pone a hervir el agua y una vez que hierve, entonces echa las semillas y las deja enfriar. Ya no la vuelve a poner en el fogón, sino que deja enfriar el agua con las semillas adentro y al otro día la siembra. Eso se llama, para romper la latencia, eso se llama invivisión. Hay otras técnicas, como es, por ejemplo, con semillas de palmas que son tan duras, entonces se raspan con un papel de lija o en el piso, hasta que se les alcance a ver un pedacito de la parte del endospermo, la parte como blanquita, y entonces ahí sí se siembran. Y ahí se, digamos, una semilla que se puede demorar cuatro o cinco meses en germinar, uno podría ponerla que se le germine en 15, en 20 días o un mes. Correcto. Bueno, profe, y ahí ya vimos esta semilla. Ya lo interesante era mostrarle a los ingredientes que son semillas estas de acá. Sí, frutos y semillas. Frutos y semillas. Entonces, yo creo que seguimos para otro sitio, porque ya mostramos esto aquí, ¿cierto? Sí, señor. ¿O tiene algo más que decir? No, esta es una de las colecciones de frutos y semillas que es más importante que hay en el país en este momento a nivel de los herbarios. Tenemos cerca de 500 registros diferentes. Y ahí seguimos para acá. Dice, perdón profesor, yo quiero siempre respeto, como en los recorridos que hacemos ecoturísticos, seguir las instrucciones del guía. No se puede recargar los senderos. Y aquí hay un aviso que dice, solo personal autorizado. Eso indica que yo tengo que tener la autorización para seguir, porque a veces abusivamente vamos entrando sin ninguna precaución. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese aviso, profesor? Digamos que de esta puerta hacia adelante está lo más preciado de lo que es la colección del jardín botánico en términos de colección seca. Ahí está la colección de referencia, que son los testigos de los estudios de flora que se han realizado en estos últimos 10 años a nivel del departamento del Caquetá. Pero además de eso, donaciones de otras regiones que han llegado por parte de otras instituciones, otros investigadores, quedan depositados acá. Nosotros tenemos también dentro de la colección, por ejemplo, el registro de nuevas especies para la ciencia, que eso se convierte, digamos, como en las estrellas de una colección de estas. Entonces, por eso, digamos que debe tener cierta limitación, porque la persona que entre debe tener, digamos, idoneidad dentro del manejo de la colección, estar acompañada. Si no tiene la idoneidad, entonces estar acompañada por un experto de los que tiene, digamos, el manejo de la colección como tal. Bueno, profesor, qué rico esto acá. Cuando entré al primer, digamos, módulo, me llamó mucho la atención que todo con su aire acondicionado. ¿Por qué debe ser así? Como las colecciones son secas y estamos hablando de que esto hace parte del patrimonio de la humanidad, que son los respaldos de las investigaciones científicas que hemos realizado. Entonces, las colecciones secas se pueden humedecer muy fácilmente con la humedad del ambiente. Entonces, por un lado, con condiciones de temperatura y de humedad controladas, por eso el aire acondicionado. En la medida en que haya más humedad, proliferan los hongos y en la medida en que suba la temperatura, proliferan los insectos. Ambos, digamos, agentes patógenos para las colecciones que nosotros tenemos aquí guardadas. Bueno, vi una persona ahí a la entrada, un señor que está frecuentemente acá, la persona que está en la oficina. Sí, él es el asistente del herbario, él permanece acá y está, digamos, pendiente del ingreso de las colecciones, de la atención de los usuarios que se acercan. Y hay unas personas, unas señoritas acá que son estudiantes de biología. Sí. ¿Eso indica que pueden venir aquí los estudiantes a nutrirse de conocimiento o cómo es? La idea es esa, que este espacio, que es una unidad de apoyo, herbario, jardín botánico, sirven para hacer investigación, pero también para la docencia y la proyección social. Correcto. Entonces, vamos a ver lo que nos pueda mostrar acá para que los televidentes lo vean con relación a la… Acá tenemos la colección de referencia, las muestras que nosotros traemos del campo deben ser guardadas y sistematizadas. ¿Podemos sacar algunas? No, no queremos que sea muy largo el… Aquí están las colecciones de referencia, están separadas en cada estante de acuerdo a la familia taxonómica en la que se encuentra. Cada carpeta está marcada con la familia y con el nombre científico de la planta que se encuentra adentro. Correcto. Y al interior de cada una de las carpetas, entonces, tenemos ya la colección como tal. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es, acá adentro están entonces, la información taxonómica de la planta, la planta que fue pegada y cocida para efectos de que en la manipulación no se deteriore, y un número que se le asigna que es como el código, como la cédula de este ejemplar que está almacenado acá. ¿Y podemos saber el nombre de esa planta? Sí, claro. Esta se llama celaginela amazónica. Está emparentada como con lo que llaman colchot de pobre. ¿Los helechos? Un poco cerca a los helechos, pero no están directamente relacionados con ellos. ¿Cualquiera podría creer que es un helecho, pero no? Sí, la gente le dice el helecho encaje, pero realmente no es un helecho. Perfecto. Sí. Podemos ver otra nomás, para no alargarle, y yo le voy recibiendo acá su carpeta. Yo se la tengo. Normalmente, este trabajo se debe hacer en uno de estos. Vamos a corrernos un poquito para acá, para hacerlo aquí en este. En uno de estos mesones, entonces, al interior de cada carpeta puede haber uno o varios ejemplares de la misma especie. Entonces, este se llama celaginela amazónica, pero acá, por ejemplo, tenemos otra especie que se llama celaginela coartata. Entonces, es diferente, miren que ya la distribución era el de los órganos, era muchísimo más tupido, más lleno. En la otra, en cambio, esta está más fragmentada la población de las hojas. En esta, de las cosas más importantes que hay de la colección, es la información que está asociada a él. Entonces, ¿dónde se colectó? ¿Quién la colectó? ¿Cuándo? Eso es muy importante, porque para nosotros es, digamos, el respaldo de saber qué hay o qué hubo en un lugar y en un momento determinado. Profesor, como medio de información, para que nos eduquemos siempre, cuando uno va a una galería de arte, lo primero que le va a decir la persona al entrar a la exposición, señores, es un cuadro al oleo, por favor, usted no lo puede tocar. Y si lo llegase a tocar, tendría una sanción, lo sacarían del recinto, porque puede dañar la obra. En este caso puede ocurrir lo mismo, yo puedo dañarla, porque traigo las manos húmedas y porque no sé. Entonces, recomendaciones especiales para quienes visiten acá e inclusive para los mismos estudiantes, las precauciones que deben tener. Bueno, nosotros, dentro de lo que son las medidas de manejo y de conservación de la colección, entonces la idea es que las colecciones antes de ingresar acá a este recinto, que es la colección de referencia, sea pasada por el horno y por una cuarentena que es un congelador. Entonces, alta temperatura y baja temperatura, digamos que a nivel de insectos y de hongos, pues rompen la viabilidad o la permanencia de ellos. Pero ya lo que al interior de la colección y con los estudiantes, entonces es que, por ejemplo, siempre usen las dos manos para manipular la colección. Por ejemplo, si nosotros fuésemos a guardar estas carpetas, entonces lo correcto es manejarlas siempre de esta manera, que no queden sobrando las muestras por fuera de las carpetas. Y en el momento en que se lleven a la colección, entonces deben ser colocadas tratando de que no queden contra la puerta. En esa misma medida, la colección debe ser siempre mantenida en el mismo orden, porque están en un orden establecido, que eso es una de las cosas más importantes de la colección, que no son plantas guardadas de cualquier manera, sino que tienen un orden de acuerdo a los sistemas de clasificación que existen. Entonces, el que manipule la colección debe en un momento determinado mantener ese mismo orden. Que las muestras no queden, digamos, giradas en sentido contrario, sino que siempre permanezcan mirando hacia la persona que está haciendo la consulta y tratar de que no haya fragmentación de la muestra. Esos son, digamos, de las indicaciones. Otro es tener manos limpias. Y algo que nosotros tenemos como condición es que quien va a manipular la colección debe permanecer con bata de laboratorio y en algún momento, si son muestras ya muy especiales, que usen tapabocas y guantes. Esas son como cosas que, porque a veces también puede en un momento determinado no solamente contaminar la muestra, sino la persona también podría llegar en un momento determinado a contaminarse si la muestra es muy vieja, si es traída de otra parte, que nosotros no sabemos muy bien la procedencia. Oye, profe, qué interesante eso que estamos haciendo, porque sobre todo que usted tiene su trabajito que hacer. Estamos ya para salir a vacaciones, hay que ir a trabajar por los muchachos. Pero nos mostró aquello y ahora venimos acá y me llama mucho la atención ese aviso tan bonito allí hecho en madera de la región. Bueno, las colecciones vivas del Jardín Botánico están divididas en dos grupos. Yo les mencionaba ahora, hay colecciones especiales y senderos. En algunas ocasiones dentro del sendero hay alguna colección especial. La primera colección especial que yo les muestro, o que nosotros les mostramos a los visitantes, es la colección de palmas. Palmetum es en latín, significa colección de palmas. Las palmas son un grupo que es supremamente importante porque son muy abundantes en los bosques tropicales, pero además de eso son muy utilizadas. Son muy importantes porque entonces nosotros vamos a encontrar una de las más fáciles, aunque está pequeña, es esta que tenemos acá de primera, que es la palma de coco. La palma de coco, la primera que está ahí. Nos acercamos allá, profe. Uno le habla de palmas y la gente inmediatamente le va a decir, se va a imaginar la palma de coco, ¿cierto? Sí. Palma de coco, entonces, esta está pequeña, nosotros tenemos ya unos individuos adultos acá dentro del mismo campus, pero esta es una de las colecciones. Aquí se concentró un grupo de palmas y lo que nosotros hacemos es mostrarle a la gente la importancia que tienen ellas. Muchas gente en las fincas, abren la finca, tumban todo y lo único que dejan son las palmas. Entonces, también es interesante porque la gente tiene como ese afecto por ellas, ¿no? Desde la ornamentación, pero también desde el uso de la calidad. Por ejemplo, otra palma que está acá un poco, ya si la miramos, es esta que es la canangucha. Espera, profe, yo me repaso por acá, aquí, perdón. Esta es la canangucha. La canangucha, que se llama mauritia flexuosa. La canangucha, pues, tan abundante en el departamento de Caquetá, por aquello de los cananguchales, que son humedales, donde la mayor cantidad de plantas son de estas, de mauritia flexuosa, tienen una función ecológica muy importante y es que esos humedales, esas cananguchales, sirven para la regulación del ciclo hídrico y ahí cumplen parte de su ciclo reproductivo muchas especies de fauna. Entonces, son nichos supremamente importantes para el equilibrio ecológico. Y desafortunadamente lo que hace el fincario es drenar, drenar y tumban completamente el cananguchal, lo secan, le echan candela y casi siempre cuando secan y echan candela lo que aparece es un pasto, que generalmente es un pasto invasor, que es el que llaman cola de zorro o el vendeaguja, que son pastos introducidos que llegaron, puede que por voluntad o por el azar llegaron a nuestro territorio, son invasores, tienen condición de invasores porque empiezan a competir con los pastos nativos. Entonces, supremamente importante que la gente aprenda a conocer, a reconocer que las cananguchas son importantes por la utilidad también. El fruto de la canangucha se saca una especie de jugo que lo usan también para tomar como bebida fresca, pero también se hacen conservas con él. Con las hojas se hace techo. En los tallos se cultivan lo que se llama el mohohoi, que es muy utilizado para el consumo por parte de las comunidades indígenas. Entonces, todas esas asociaciones de usos son las que, digamos, nosotros tratamos de rescatar. Oye, profesor, usted acaba de decir algo sumamente importante con relación a las cananguchas. ¿Cómo es posible que esos hermosos cananguchales que teníamos aquí para ir a visitar Belén, la gente los drenó? Bueno, aparte de que acabó con el hábitat de muchos animalitos allí, serpientes, pajaritos y demás, ahora se han convertido en unos sitios con maleza porque el ganado no va a ir allá. Y además, cuando hablamos de un cananguchal, estamos hablando de mil metros cuadrados, pero que allí no se puede tener una vaca. Y si acabamos con el hábitat de muchos animalitos, vale la pena tomar conciencia, profesor. ¿Esta qué palma es, profesor? Esta es una palma que se mantiene muy asociada a los cananguchales también. O sea, en los cananguchales no es solamente cananguchas, sino que aparecen otras especies. Entre ellas, esta que es la que llaman milpes o milpesos. Se llama, el nombre científico es Odenocarpus batagua. De la milpes, los indígenas normalmente usan el fruto para extraer lo que llaman leche de milpes, que es una bebida fresca, pero también sacan aceite de milpes, que es medicinal y que tiene, digamos, un potencial de comercio bastante alto. Es costoso una media botella de aceite de milpes, pues, costar entre 35 y 40 mil pesos. Entonces, miren que es bastante, pero además de eso, el uso de la hoja para hacer techos, para hacer lo que llaman los tanchos, que son, los indígenas lo usan para cargar. De los tallos también se usan para hacer construcciones y las raíces son medicinales. Entonces, una sola planta nos genera una gran cantidad de recursos. Además de lo que mencionaba usted ahorita, la asociación con fauna. Muchas veces estos frutos, tanto de canangucha como de milpes, son consumidos por guacamayas, tucanes, que son símbolos de lo que es amazónico. Profe, qué importante que usted me traiga a este sitio, donde si los televidentes ven esas plantas allí, pues, de pronto las van a destruir cuando no conocen para qué sirven. Sencillamente, para mí, en mi poco conocimiento que tengo, yo diría que es maleza. Pero sucede que usted nos va a enseñar algo más, profesor. ¿De qué se trata? Sí, don José, el término que usted acabó de usar es el que comúnmente la gente usa, pero para nosotros ya no se llamaban malezas, sino buenezas. 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 Porque todas las plantas tienen algún tipo de utilidad, simplemente que nosotros no se las reconocemos, o en un momento determinado no las apreciamos. Entonces, miremos acá, vea. Estas, por ejemplo, son lo que llaman chulas, entonces uno cree que todas son las mismas. No, esta es diferente de esta. Estas son usadas más como ornamental, pero también tienen un sentido, lo que se denomina un uso mágico-religioso, y es que se pueden utilizar, o la gente a veces las siembra en las casas, para alejar las malas energías. Entonces, eso es un uso diferente. Sin embargo, también estas plantas, a veces la gente las usa para espantar los murciélagos, y les llaman chulas, precisamente porque cuando se cortan ellas tienen un olor fuerte. Bueno, pero estamos prácticamente aquí donde están los helechos, aquí nomás yo creo que no es muy lejos lo que vamos a llegar, es aquí, sencillamente a mostrar los helechos y la importancia que tienen ellos para la finca, para el hombre, definitivamente, ¿cierto, profesor? Sí, nosotros, con el tema de los helechos, es que la gran mayoría de las personas los aprecian es por el tema ornamental, porque los recogen y los ponen en una canasta o en una matera, pero los helechos tienen una función bastante importante en la recuperación de los suelos, entonces donde hay suelos ácidos empiezan a proliferar helechos, y no es porque ellos generen la acidez del suelo, sino porque antes están contrarrestando la acidez del mismo, pero además de eso, el tema de la posibilidad de que hagan retención del mismo suelo, entonces evitan la erodabilidad, en algunos casos, cuando queda completamente desnuda la tierra con cualquier aguacero que llega, se lleva inmediatamente el recurso suelo, la materia orgánica que hay ahí, y entonces mantener los helechos permite en un momento determinado hacer esa retención, nosotros estamos haciendo un ejercicio bastante interesante para la estabilización de taludes. Profe, importante, mire, sobre este sendero, hoy aquí disfrutando la lluvia de nuestro Caquetá, una cantidad de arbustos, árboles acá, ¿frutales? Sí, sí, tenemos acá árboles que son importantes por la utilidad, en este caso por ejemplo un naranjo, el nombre científico de la naranja es Citrus sinensis, y está el limón, que se llama Citrus limón el nombre científico, el del limón, el del daba allá, aquí tenemos guayabo, las guayabos que son, pues normalmente la gente en la finca pues no les pone mucho cuidado, pero realmente es un frutal que si uno en un momento determinado puede consumir el fruto uno mismo, o si no el ganado. Profe, pero básicamente sobre este sendero lo que yo quiero que le mostremos a los caqueteños, y sobre todo por su nombre, los cicadales. Los cicadales. Vamos a ver, profe, a ver de qué se trata eso, precisamente de pronto los conocemos, pero no les sabíamos el nombre, y aquí estamos frente a ellos, profesor, digámosle a ver por qué se llaman cicadales. Bueno, el cicadales viene el nombre del orden al que pertenecen, que es dentro del sistema de clasificación taxonómico, les llaman comúnmente dinosaurios vegetales, se consideran así, porque es un grupo que estuvo especialmente en la época de los dinosaurios, entre el jurásico y el cretácico, dominaba los bosques que había en ese momento. Bueno, profe, qué interesante este recorrido, sobre todo, como me dice usted, hombre, estos recorridos hay que hacerlos más frecuentes para mejorar el estado físico, y en eso andamos. ¿Qué sigue aquí, profesor, en este sendero que estamos? ¿Cómo llama todo el sendero? Bueno, este sendero se llama El Mirador, la colección especial que tiene el sendero El Mirador es la colección de frutales amazónicos, entonces, ya iniciando podemos encontrar este que es el anón amazónico, que le llaman... Chirimoya. Chirimoya, pero entonces, hay una que se llama anona chirimoya, o chirimolia, que ese es el verdadero chirimoyo, este le dicen chirimoya acá, pero es realmente anón, es una arrolinia mucosa, la familia no nace de la misma familia de la guanábana y de todo ese grupo, que son muy comestibles, y que tienen altos contenidos de sustancias antioxidantes también, son muy medicinales. Profesor, déjeme interrumpirlo para decirle algo a los televidentes de esta ventana productiva. La gente le da miedo a empezar a hacer esto que ustedes hicieron acá, ¿cuánto hace que comenzaron? Porque realmente esto está muy hermoso y está ya productivo. Pues nosotros iniciamos hace 10 años, en septiembre del 2015, este septiembre que viene, vamos a cumplir 10 años, desde el año 2005 que migramos con el proyecto, y pues lo que se dejó fue inicialmente que se enrastrojara, y paulatinamente hemos ido sembrando las plantas que vamos trayendo de las salidas de campo y de las prácticas que hacemos con los programas de biología e ingeniería agroecológica. Profe, bueno, ya aquí en el recorrido no se puede desaprovechar que usted me vaya enseñando sobre algunas plantas que no conozco yo, ¿cuáles por ejemplo? Frutales amazónicos que la gente casi no conoce, la gente casi siempre, cuando uno le habla de frutales amazónicos, siempre menciona es el arasá y el copoazú, y casualmente nosotros arasá no tenemos acá, sí tenemos copoazú, que es este que está aquí al lado. Este es el copoazú. Ese, ese copoazú, pero por ejemplo este frutal que tenemos acá se llama, le dicen aguire o nuez péndula, es una nuez de las que le usan para echar a los dulces garoto, los indígenas lo usan para sacar aceite, y es muy rico, o sea, tiene alto contenido de aceite, pero es como una especie de almendra, y es un árbol netamente amazónico, esta semilla fue traída de abajo de Araracuara. Correcto. Sí. Y aquí seguimos, bueno, esa es una, y aquí esta otra, que es un limoncito. Sí, ese es un limón, pero acá sí tenemos uno de los que llaman inchi o castaña. Ah, perfecto. Además de ser maderable, también el fruto es una almendra, que tiene también altos contenidos de aceites. Hay un trabajo muy completo del convenio Andrés Bello sobre el inchi, que documenta el contenido nutricional, fitoquímico de la especie, y es una especie también netamente amazónica. Profesor, vamos caminando y diciéndole a los televidentes de esta ventana productiva, que definitivamente no estamos lejos del centro de la ciudad, 10 minutos, para venir a disfrutarse un sendero como este, con un guía como usted, o con otros muchachos que están aprendiendo de usted, para disfrutarse un rato dentro del campo. Mire, ha hecho en 10 años este bosque secundario o terciario, como sea, pero ya se hizo, ya se formó, con árboles nativos de la región y con frutales de la Amazonia. Sí, la ventaja es que estamos en pleno centro, de hecho, pues, es el campus centro de la universidad, y, pues, la gente de la misma ciudad de Florencia puede venir en un momento determinado. Es importante que estén acompañados, porque el que viene de manera desprevenida, pues, va a ver las plantas y no va a saber qué es lo que está viendo. Profe, otra cosita importante es que ya se escuchan cantar los pajaritos acá. Cuando ustedes vinieron, pues, era un potrero, no habían aves. Ahora podemos hablar de cuántas aves acá, y es posible que haya, de pronto, miquitos, haya chuchas, ¿no? Sí, 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 pues, nosotros aquí a nivel de fauna, aunque yo no manejo directamente el tema, sí sé que en un estudio que se hizo recientemente, se reportaron cerca de 70 especies diferentes de aves, dentro de las cuales había 12 especies que eran aves migradoras que se reportaron acá en este espacio del Jardín Botánico, lo que hace que el espacio sea muy importante desde el punto de vista ecológico, porque si está sirviendo de reservorio o de lugar de paso para especies migratorias es porque están encontrando algo. A nivel de otros grupos de animales, iguanas, por ahí encontramos, veíamos una babilla que estaba para allá, para el lado de un humedalcito que tenemos, lagartijas, ranas, chuchas, que, pues, son parte de la fauna silvestre que se empieza a desplazar en la medida en que van ampliándose las zonas urbanas. Profesor, usted me trae a un sitio donde me trae un gran recuerdo, de un excelente amigo, que está en el Oriente Eterno y que lamentablemente por él no estar acá no tengo un reconocimiento que la universidad me debió dar a mí porque él lo estaba programando, César Estrada. Y aquí está, en homenaje a él, esta ceiba que ustedes sembraron y que han hecho muchos, han sembrado muchos árboles para tener ese recuerdo simbólico de esos amigos que han viajado a otro sitio que fuera de este plano. Sí, una tradición que tenemos acá en el Jardín Botánico es que a los amigos que parten les hacemos en homenaje una siembra, una siembra simbólica, sea uno o dos o tres arbolitos que se le siembren en memoria de esa persona. En este caso sembramos tres árboles a los tres amigos que desafortunadamente desaparecieron ya va para tres años. El profesor es Augusto Estrada González, que en paz descanse, Oliver Ramírez y Augusto Mazorra. Esta ceiba pentandra la sembramos precisamente en homenaje al profe César porque es un árbol que se va a volver, es centenario, son árboles que pueden durar 400, 500 años y pues se lo encomendamos a él para que nos lo ayudara a cuidar y pues aquí va. Y lo va a cuidar. Y aquí hay otro árbol importantísimo también, profe, pero quiero que sea usted mismo que le recuerde a los caqueteños en honor a quién está este árbol también. Bueno, este es un samán, este se sembró en homenaje a Joseph Nicolás, el niño que fue atropellado por una ambulancia en el parque de San Francisco en el año 2005-2006, no recuerdo bien exactamente, pero nosotros le hicimos la siembra porque cuando parte un niño pues uno es muy doloroso, muy triste. Entonces, pues en ese momento estábamos retomando o tomando este espacio, empezando a hacer trabajos en él, entonces hicimos la siembra y le encomendamos los árboles de samanes a Joseph Nicolás y le colocamos el nombre del sendero precisamente de él, se llama Los Samanes de Nicolás. Y hay muchos samanes acá de Nicolás, hermoso el sitio, hermoso ese cuento también porque así empiezan todos los parques. San Agustín también comenzó así, alguien le dijo vamos a inventarnos un cuento aquí, a descubrir esta piedra y demás, pero hay otro árbol aquí para quién es, el otro, el del fondo. No, aquí tenemos ya, pues tenemos varios, varios, varios árboles, varios árboles, los tres que le sembramos a los tres amigos, al profe César, a Oliver y a Augusto, son tres ceibas que sembraron el mismo día, casualmente está más bonita, más grande, la del profe César, pues no sabemos por qué, pero pues puede que haya quedado en un mejor sitio o es que el profe le está haciendo más fuerza. La está cuidando mejor. Sí, puede ser. Profesor, pienso yo, siguiendo sus consejos, que esto definitivamente es un remanso de paz dentro de la ciudad, no nos lo disfrutamos porque no lo conocemos, pero qué lindo que usted nos haya dado la oportunidad de mostrarle a los caqueteños las cosas bellas que tenemos dentro de la ciudad, no solamente esas, hay muchas, y usted hoy nos lo está permitiendo mostrarlo a los televidentes, lo hermoso que es estos sitios. Bueno, nosotros invitamos desde acá, desde el Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonia, desde el herbario UASA, que los caqueteños se enamoren más de sus recursos naturales, nos ayuden a conservarlos, y pues que aprovechemos de la mejor manera esos recursos, pero que también aseguramos su permanencia al futuro. Profesor, yo creo que hemos llegado al final del sendero y al final de este importante programa, que lo hacemos con mucho gusto para mostrarle a las personas lo hermoso que es nuestro departamento del Caquetá, y que para hacer una obra de arte como esta, digo yo, porque esto realmente es muy lindo, no se necesita sino tener un poquitico de fuerza de voluntad, ganas de hacerlo, ¿verdad? Sí, este es un proceso que no es mío solo, yo he sido el motivador, la participación de otros docentes de la universidad y de estudiantes que han traslegado por este espacio desde el año 2003 que se iniciaron labores en el campus del Porvenir, y desde el 2005 que llegamos acá, estudiantes de programa de biología, programa de ingeniería, agroecológica, hemos tenido de pronto las visitas de estudiantes de medicina veterinaria, ya una cosa es la visita como la que hicimos hoy que es venir a conocer y otra es ya el sentido de apropiación que han logrado los estudiantes del programa de biología porque ellos sienten este espacio como propio, como que es parte de su vida cotidiana dentro de la universidad. Bueno, me da pena con los televidentes que de pronto me mueva mucho pero le estoy sacando aquí el cuerpo a los zancuditos, eso es normal dentro del bosque. Profesor, un consejo para las personas como de emprendimiento y como de sentido de pertenencia, ¿qué le decimos a las personas que viven en la parte alta de la ciudad y que pueden tomar esa agua potable allá del río Hacha, la quebrada La Perdiz, la quebrada La Morrocoya y que nosotros irresponsablemente la enmugramos acá sin entender que más abajo de Florencia hay personas que tienen que consumir la misma agua que nosotros ensuciamos? Bueno, primero que todo invitar a la gente a que proteja el bosque, que mantenga el bosque que tiene en la finca porque el bosque es el regulador del recurso hídrico, pero además de eso evitar al máximo la contaminación porque es que hay dos problemas que atentan contra el recurso hídrico, uno es la pérdida de caudal y la otra es la pérdida de la calidad de ese mismo recurso, entonces la invitación a que la gente conserve el bosque pero que también evite contaminarlo, que usen, construyan pozos sépticos, que no arrojen las basuras a la quebrada porque lo que uno tira más arriba otro se lo tiene que estar tomando más abajo. Profesor, de verdad que le agradezco inmensamente su amabilidad que ha sacado un día porque nos llovió para atenderme hoy para mostrarle a los televidentes lo que se puede hacer y lo que queremos en nuestra región. También agradecerle inmensamente a la Universidad de la Amazonia, a nuestro señor rector Leonidas Rico Martínez que también es el eje central de nuestra Universidad de la Amazonia. Bueno, profesor, no sé si le quede algún consejo entre el tintero para decirle a los televidentes de una forma sucinta para que tomemos conciencia sobre nuestro medio ambiente y sobre nuestra casa que es la Amazonia, aquí en el departamento del Caquetá. Sí, apreciar los recursos naturales y pues en la medida en que se conoce lo que se tiene se ayuda a conservar. Gracias profesor. Bueno, amables televidentes del programa El Campo, los quiero invitar para que nos vean lunes y viernes seis y media de la tarde con repetición los domingos a las ocho de la mañana por TV5, el canal con identidad regional y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá.com en todo el mundo. Entonces, desde este barrio, este sitio maravilloso de la Universidad de la Amazonia, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. La Universidad de la Amazonia Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como...